Hay momentos en el fútbol donde el resultado tiene que primar por encima del cómo se gana. Hoy América está obligada a ganar, a sacar el resultado por encima de cómo jugar. Si bien no vamos a decir que fue el gran partido de América, hay unas, diríamos, leves mejorías, especialmente en el segundo tiempo, y algunos jugadores con actitud demostraron que pueden dar un poco más. Hoy América lo gana con lo justo, sufriendo lo demás contra un buen Bucaramanga que le planteó un cara a cara interesante y donde desperdició las ocasiones de gol que tuve. América fue eficaz, pudo convertir dos de esas ocasiones que generó. Y eso fue importante porque le da un respiro al equipo, porque se quita un poco ese panorama sombrío que traía el equipo, esa carga que traía, y es importante porque eso trata otra vez de alivianar las cargas. Hoy el abrazo importante de los jugadores con el Polilla da Silva, como diciendo, te respaldamos. El Polilla lo habló en rueda de prensa, que se reunió con algunos jugadores, se sentían responsables de todo lo que está pasando en América. Confesó que en algún momento, si los resultados no se daban, pues pensaría en salir. Hoy se da uno de los resultados que tiene que darse. No vamos a decir que hoy fue todo lo que necesitaba América para salir de la desconfianza que todavía nos genera, porque América hoy termina sufriendo demasiado y por la falta de eficacia del Bucaramanga, no lo termina empatando o por ahí perdiendo. Hablamos con los protagonistas en zona mixta. Uno de los que hizo el gol, Abimilet Rivas, habló con nosotros para tiempo del hincha. Afortunadamente se ganó una victoria que era importante para nosotros, más en casa, y sabiendo que las cosas con la gente, con la hinchada, consigo mismo no estaban muy bien, pero yo creo que siempre ganar es algo bonito para nosotros. La oportunidad se me dio hoy de marcar, no solamente yo, sino el compañero Angulo, y yo creo que los dos goles sirvieron para que este equipo hoy ganara, para que hicieran las cosas de la mejor manera, para el de nosotros y el del equipo. Uno de los pilares que tenía el polilla de Silva en el 2017 era la solidez defensiva. Hoy América cometió muchos errores en defensa que Bucaramanga no pudo capitalizar. Uno que volvió ahí a la saga fue Eder Castañeda. El central habló con nosotros en tiempo del hincha y esto fue lo que nos expresó. Estaba esperando esta oportunidad, llevaba más de tres meses sin jugar un partido, pero bueno, lo rescatable es que el equipo vuelva a ganar. Cuando ganas y no jugas bien, de pronto te critican eso, pero en ese momento necesitamos resultados, tres puntos de cada partido que podamos jugar, y bueno, esperamos de que el equipo sea consciente y sabemos de que tenemos que mejorar muchas cosas. Hay críticas que son destructivas y otras que son constructivas. Si bien podemos decir que la América de Cali merecía las críticas del hincha, que hoy se lo hizo saber con los trapos, se lo hizo saber de alguna forma. Juan Camilo Angulo aparece con un excelente golazo para colocar el 2 por 0, que daba una tranquilidad parcial. Hablamos con él en zona mixta y expresó su parecer acerca de las críticas. Entiende que el hincha debe criticar, pero a veces piensa que hay críticas que son demasiado destructivas y que pueden dañar el interno de lo que es el grupo. Juan Camilo Angulo. En tiempo del hincha. Uno a veces entiende al hincha, pero uno recibe las críticas de una manera, pero ahí hay manera de criticar. Uno entiende al hincha, pero el hincha debe entendernos también a nosotros, que nosotros nunca queremos perder, nunca le hemos ahorrado una gota de sudar a esta camiseta, y por ahí la rabia, pero bueno, son cosas de fútbol, esperemos seguir sumando. Otra alternativa del Polilla de Silva hoy en este juego con Bucaramanga fue la reaparición de Harrison Canchimbo en la nómina titular. Santa Fe y Pasto, los próximos rivales de América de Cali. Es una oportunidad que había esperado muy pacientemente, y bueno, yo gracias a Dios se me presenta, y bueno, esperemos que este sea el primero de muchos partidos. Mis compañeros terminaron con calambre, fue el esfuerzo, se cambió la actitud, yo creo que eso era lo que el hincha quería y el resultado que es lo importante. Creo que vienen dos partidos duros de visitantes, pero así como vamos mejorando, vamos ganando y vamos siendo importantes. Este fue nuestro análisis de América 2, Bucaramanga 1. Síganos en nuestras redes sociales, soy Juan C. Cortés para Tiempo del Hincha.